El Audi S4 Avant es un vehículo que combina las sensaciones de un deportivo superior con la elegancia y la versatilidad de un Avant. Tanto en el exterior como en el interior, los elementos específicos S hacen referencia a su ADN Sport. Nuestra unidad de pruebas es la portentosa versión TDI de 347 caballos y 6 cilindros. Los S4 TDI se distinguen en el exterior por varios detalles específicos como las carcasas de los retrovisores plateadas o los parachoques exclusivos. En el interior también hay detalles únicos como los asientos. La instrumentación de la pantalla del puesto de conducción digital ofrece menús especiales e informaciones específicas como la temperatura del aceite del motor, la presión de sobrealimentación del turbocompresor o los tiempos de vuelta en un circuito. En esta versión S de la A4, Audi apuesta por asociar un motor TDI a la electrificación. Su propulsor V6 de 3 litros trabaja junto a un sistema microhíbrido de 48 voltios y a un compresor eléctrico. Con un par máximo de 700 Nm y una potencia de hasta 347 caballos, el S4 Avant se convierte en un gran rutero en el que puede viajar toda la familia ofreciendo un bajo consumo y una elevada autonomía. Su gran agilidad hace que sea un vehículo ideal para aquellos conductores que les gusta disfrutar de la deportividad. Es un modelo que puede exprimir al máximo la diversión en carreceras de montaña o ofrecer un gran confort en viajes por largas rectas de autopista o incluso en los desplazamientos cotidianos. Este modelo junto al S5 TDI son los que más rápido aceleran de toda la gama S. Por primera vez Audi ha unido el sistema eléctrico principal de 48 voltios con el compresor eléctrico y el motor V6 TDI. Mientras el compresor mejora las prestaciones, el sistema de microhibridación ayuda a reducir el consumo de combustible. A velocidades de entre 55 y 160 km hora, el vehículo puede avanzar en modo marcha por inercia con el motor apagado durante intervalos de hasta 40 segundos. Con la frenada regenerativa, la potencia máxima de salida es de 8 kW. El Audi S4 Avant TDI ofrece una puesta a punto especial que se deja notar positivamente en la conducción. Su motor cuenta con pistones de aluminio más resistentes a la temperatura, modificaciones en el cigüeñal y las bielas, culatas con refrigeración optimizada, así como bombas de agua y de aceite de mayor tamaño. Todas estas medidas ayudan a mejorar la eficiencia. Su sistema de tracción es permanente y se puede montar el diferencial trasero activo para variar la fuerza que recibe cada una de las ruedas traseras. El control electrónico de estabilidad puede ser desactivado, parcial o totalmente. La caja de cambios también es distinta a la de cualquier otro A4, ya que es de convertidor de par en lugar de doble embrague. Cuenta con ocho relaciones y ofrece gran suavidad en las maniobras a baja velocidad y elige marchas con rapidez cuando se las necesita. La suspensión de serie tiene amortiguadores de dureza fija y unos muelles que dejan la carrocería a una altura de 23 milímetros inferior que la de un A4 estándar. Adicionalmente, se pueden pedir amortiguadores de dureza variable. También es posible elegir una dirección dinámica. El ajuste de estos dos elementos cambia cuando se seleccionan los diferentes programas de conducción. En el modo más deportivo, la pérdida de confort es clara y la dirección se vuelve muy rápida. Otra de las diferencias está en la frenada. El S4 Avant TDI tiene unos discos de mayor tamaño y pinzas delanteras fijas de seis pistones. La deceleración que proporciona el sistema de frenado es contundente y el tacto del pedal de freno muy bueno. Las llantas de 19 pulgadas son de serie.